Exitosa fue la participación de Electro Huila en el desfile de las reinas de los municipios que se llevó a cabo el pasado domingo. Con su carro valla institucional se encargó de alegrar a todos los espectadores, gracias a la presencia de los animadores de Tropicana y Oxígeno, quienes se encargaron de llenar alegría, música y diversión a todos los asistentes. Con un sol radiante que encendía el ánimo de los sopitas, se dio inicio el pasado domingo al desfile de las 29 candidatas de los municipios que aspiran por convertirse en la soberana del Huila. Coloridas carrozas que rindieron homenaje a los sonetos de José Eustacio Rivera, alegres comparsas, grupos artísticos y personajes de mitos y leyendas que cobraron vida para divertir a los presentes, fueron algunos de los atractivos de la jornada. La Electrificadora del Huila, al igual que en los desfiles anteriores, hizo presencia en este recorrido para seguir transmitiendo buena energía. En este año, como en los años anteriores, la Electrificadora del Huila se viene haciendo presente en los desfiles folclóricos como un aporte a la cultura y al mismo conocimiento folclóricos huilense. En esta oportunidad estamos acompañando a las candidatas al reinado departamental del Bambuco, estamos aquí con nuestro carro vaya y con un personal de las comunidades que nos están apoyando. Niños, adultos, ancianos se agolparon en las calles para disfrutar de esta fiesta que no es exclusión de raza, sexo o condición social y que por el contrario una de los sopitas en un mismo objetivo, bailar al son del sanjuanero. Las reinas de cada uno de los municipios, dignas representantes de la belleza de nuestras mujeres, se gozaron de la actividad y reconocieron la importancia de que empresas como Electro Huila se unan a este tipo de jornadas culturales. Me parece estupendo porque esas empresas tan grandes y tan importantes como lo es Electro Huila, es muy bueno que aporten a nuestro festival, de verdad que nos llena de satisfacción, que apoyen lo nuestro, nuestras fiestas. Al final la reina del municipio de Teruel fue quien a consideración de los jurados reunió todos los requisitos para llevarse la corona de señorita Huila y competir con otros departamentos por ser la nueva soberana nacional del bambuco.